¡Mátalo! ¡No! ¡No sabes que todavía puedes matarlo! ¡Mátalo! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Mátalo, chico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Harry! ¡Oh, Harry! ¡Quería contártelo! ¡Fui yo, Harry! ¡Pero te prometo que no quería hacerlo! ¡Me obligó Ridley! ¡Ya está! ¡Ridley es historia! ¡Vamos, Ginny! ¡Salgamos de aquí! ¡Hola, Harry! ¡Profesor Dumbledore! ¡Creí que lo habían cesado! ¡Lucius Malfoy amenazó con maldecir al consejo si no me cesaban, pero decidieron hacerle frente! Ahora que el heredero ya no está, ¿verdad? Ahora que el heredero ya no está y el basilisco ha sido destruido, saben también que Hagrid es inocente. Pronto estará de vuelta en su cabaña. ¿Y qué pasa con Lucius Malfoy? ¿Va a seguir ocasionando problemas? Lo dudo. Estamos seguros de que fue él quien le hizo llegar el diario a Ginny. No se atreverá a volver a hacerlo, porque sabe que el ministro de magia lo tiene vigilado. Me temo que el profesor Lockhart ha perdido la memoria. Vaya, ¿en qué va a pensar ahora que no puede pensar en sí mismo? No le dé su trabajo al profesor Snape. Es demasiado... bueno como profesor de pociones. Todos lo habéis hecho muy bien. Ha debido de ser una experiencia terrible. Sí, nos pasamos mucho más tiempo del que me habría gustado en un baño de chicas. Estar petrificada fue horrible, pero aprendí mucho siendo gata. Voy a escribir una redacción sobre ella para sacar mejor nota. Cuando tienes amigos que te ayudan, consigues cualquier cosa y nada se hace insoportable. Bueno, casi nada. Hacerme pasar por Goy lo fue. Hay un banquete esperándonos abajo. ¿Por qué queréis brindar en primer lugar? Por la amistad. La lealtad. Y el valor. Pero sobre todo, por la lealtad. El resto del último trimestre transcurrió bajo un sol radiante y abrasador. Hogwarts había vuelto a la normalidad con tan solo alguna diferencia que otra. Las clases de defensa contra las artes oscuras se habían suspendido y Lucius Malfoy había sido expulsado del consejo escolar. Draco ya no se pavoneaba por el colegio como si fuera el dueño. Por el contrario, parecía resentido y enfurruñado. Y Ginny Wesley volvía a ser completamente feliz. Hoy es nuestro último día en Hogwarts. Sí, solo queda la ceremonia de la copa de la casa en el gran comedor. Si hay algo que quieras hacer en Hogwarts, será mejor que lo hagas antes de ir a la ceremonia de la copa de la casa. ¡Gracias! 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 Esto lleva las mazmorras. Hola, ¿te vas a hacer un trato conmigo? Estoy en la clase de pociones. ¡A los homonas! ¡Tengan cuidado por su nombre! ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, Harry, ¿quieres hacer negocios? ¿Qué tienes? Tengo moco de gusarajo de la mejor calidad. Es el que uso yo. Tal vez la próxima vez tenga algo que te guste. ¿Hola? ¿Qué tienes? Tengo corteza de árbol vitalizante. Todavía está húmeda de rocío. Como quieras, pero estos ya no se encuentran. ¡A los homonas! ¡A los homonas! ¡A los homonas! ¿Te interesa hacer negocios, Harry? ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que no se deslustra. Gracias, Harry. Te agradecemos tu mecenazgo. ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que no se deslustra. Gracias, Harry. Te agradecemos tu mecenazgo. ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que no se deslustra. Gracias, Harry. Te agradecemos tu mecenazgo. Te agradecemos tu mecenazgo. Hoy, Potter, tendrás el placer de retarte contra la gran casa Slytherin. No dejes que Potter te alcance. ¡Devuélvele el golpe! Has colado esa, ¿eh, Potter? Slytherin se lleva un golpe no merecido. Slytherin se lleva un golpe no merecido. RYCTUS EMPRA! RYCTUS EMPRA! RYCTUS EMPRA! RYCTUS EMPRA! RYctUS EMPRA! RYCTUS EMPRA! Harry Potter ha vencido a Slytherin. Qué decepción. ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy, Potter, tendrás el placer de retarte contra la gran casa Slytherin! ¡No dejes que Potter te alcance! ¡Devuélvele el golpe! ¡Rictusempra! 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 ¡Slytherin se lleva un golpe no merecido! ¡Rictusempra! ¡Rictusempra! ¡Harry Potter ha vencido a Slytherin! ¡Qué decepción! ¡ Noble! ¡Rictusempra! ¡Rictusempra! ¡Slytherin se lleva un golpe! ¿Te interesa hacer negocios? ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que no se deslustra Gracias, Gary Te agradecemos tu mecenazgo ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que no se deslustra Gracias, Gary Te agradecemos tu mecenazgo Hoy, Potter, tendrás el placer de retarte contra la gran casa Slytherin Has volado esa, ¿eh, Potter? No dejes que Potter te alcance Devuélvele el golpe Slytherin se lleva un golpe no merecido Has volado esa, ¿eh, Potter? No dejes que Potter te alcance Devuélvele el golpe Harry Potter ha vencido a Slytherin ¡Qué decepción! Hoy, Potter, tendrás el placer de retarte contra la gran casa Slytherin Slytherin se lleva un golpe no merecido No dejes que Potter te alcance Devuélvele el golpe Devuélvele el golpe Has colado esa, ¿eh, Potter? Harry Potter ha vencido a Slytherin. ¡Qué decepción! Hoy, Potter, tendrás el placer de retarte contra la gran casa Slytherin. No dejes que Potter te alcance. Devuélvele el golpe. Slytherin se lleva un golpe no merecido. Harry Potter ha vencido a Slytherin. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! ¡Suscríbete! ¿Te interesa hacer negocios, Harry? ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que no se deslustra. Gracias, Harry. Te agradecemos tu mecenazo. ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que no se deslustra. Gracias, Harry. Te agradecemos tu mecenazgo. ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que no se deslustra. Gracias, Harry. Te agradecemos tu mecenazgo. Tengo un cromo de mago de plata. Hoy, Potter, tendrás el placer de retarte contra la gran casa Slytherin. Slytherin se lleva un golpe no merecido. Harry Potter ha vencido a Slytherin. ¡Qué decepción! ¿Te interesa hacer negocios, Harry? 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 ¡Yo, Harry! ¡Ay! ¡ rabbit! Hoy, Potter, tendrás el placer de retarte contra la gran casa Slytherin. ¡Slytherin se lleva un golpe no merecido! ¡No dejes que Potter te alcance! ¡Devuélvele el golpe! ¡Has colado esa, eh, Potter! Harry Potter ha vencido a Slytherin. ¡Qué decepción! Hoy, Potter, tendrás el placer de retarte contra la gran casa Slytherin. Slytherin se lleva un golpe no merecido. ¡Has colado esa, eh, Potter! ¡No dejes que Potter te alcance! ¡Devuélvele el golpe! ¡Slytherin se lleva un golpe no merecido! ¡Rictusempra! 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 Harry Potter ha vencido a Slytherin. ¡Qué decepción! Harry Potter ha vencido a Slytherin. ¡Rictusempra! 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 ¡Has colado esa, eh, Potter! ¡Rictusempra! 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 ¡Has colado esa, eh, Potter! ¡Rictusempra! Harry Potter ha vencido a Slytherin. ¡Qué decepción! ¡Gracias! Hoy, Potter, tendrás el placer de retarte contra la gran casa Slytherin. No dejes que Potter te alcance. Devuélvele el golpe. Slytherin se lleva un golpe no merecido. Has colado esa, ¿eh, Potter? ¡Rictusempra! ¡Ahhh! Una vez que Potter te alcance, devuélvele el golpe. Harry Potter ha vencido a Slytherin ¡Qué decepción! ¿Te interesa hacer negocios, Harry? ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que no se deslustra Gracias, Harry. Te agradecemos tu mecenazgo ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que no se deslustra Gracias, Harry. Te agradecemos tu mecenazgo No me queda nada por vender. Vuelve luego cuando haya repuesto la mercancía Tengo un cromo de mago de plata que no se deslustra Hoy, Potter, tendrás el placer de retarte contra la gran casa Slytherin. ¿Has colado esa, eh, Potter? Slytherin se lleva un golpe no merecido. No dejes que Potter te alcance. Devuélvele el golpe. Rictusempra. Has colado esa, eh, Potter. Rictusempra. 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 Harry Potter ha vencido a Slytherin. Qué decepción. Rictusempra. 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 R Hoy, Potter, tendrás el placer de retarte contra la gran casa Slytherin. ¡Rictusempra! 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 ¡Has colado esa, eh, Potter! ¡Rictusempra! ¡Rictusempra! No dejes que Potter te alcance. Devuélvele el golpe. ¡Rictusempra! Slytherin se lleva un golpe no merecido. ¡Rictusempra! Harry Potter ha vencido a Slytherin. ¡Qué decepción! ¡Rictusempra! 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 Como quiera, pero estos ya no se encuentran. Lo siento, me he quedado sin stock. Tendrás que... ¡Oh, qué pena! Acabo de vender mi último artículo hace un momento. ¿Hola? ¿Te apetece hacer un trato conmigo? ¡Oh, qué pena! Acabo de vender mi último artículo hace un momento. No me queda nada por vender. Vuelve luego cuando haya repuesto la mercancía. No me queda nada por vender. Vuelve luego cuando haya repuesto la mercancía. ¿Te interesa hacer negocios, Harry? ¿Qué tienes? Tengo corteza de árbol vitalizante sin impurezas ni bichos. Tú sabrás, Harry. ¡Ah! 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 ¿Hacemos un trato, Harry? ¿Qué tienes? Tengo moco de gusarajo, el mejor en mucho tiempo. Estás dejando escapar una ganga, pero tú sabrás. ¿Qué tienes? Tengo moco de gusarajo, el mejor en mucho tiempo. Estás dejando escapar una ganga, pero tú sabrás. ¡Oh, qué pena! Acabo de vender mi último artículo hace un momento. Este es el invernadero. Siempre hace mucho calor dentro. ¡Ahí está el vestíbulo! ¡Ahí está el vestíbulo! ¡Ahí está el vestíbulo! ¡Ah! 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 ¡Siempre! ¡Libendo! 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 ¡A los Amoras! ¡Difindo! 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 ¡Scoop! ¡Scoop! ¡Drictusempra! 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 ¡Scoop! ¡Drictusempra! ¡Scoop! ¡Drictusempra! ¡Drictusempra! ¡Scoop! ¡A los Amoras! ¡A los Amoras! ¡A los Amoras! ¡Drictus! 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 ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Dicindo! ¡Flipendo! 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 ¡Centra! ¡A los hombros! ¡Livendo! 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 ¡Difindos! ¡Esponsificación! 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 No, 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 no. No, 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 no. El baño de Myrte la Llorona. ¡Qué depresión! Mi vida fue de lo más triste y ahora la gente viene a estropearme la muerte. ¡Qué depresión! ¡Qué depresión! Esta es la clase de defensa contra las artes oscuras. Me pregunto por qué está cerrada esta puerta. Bueno... ¡Qué depresión! ¡Qué depresión! ¡Qué depresión! ¡Qué depresión! ¡Espongificación! ¡Gracias! 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 Lo siento, me he quedado sin stock. ¿Qué tienes? Tengo moco de gusarajo, pero no creo que dure mucho. Siempre es un placer venderte Harry. Siempre es un placer venderte Harry. Lo siento, pero acabas de comprar el último artículo que me quedaba por vender. Tengo que comprar la carga en miidad. Lo siento, me he quedado sin esto Tendrás que volver luego Lo siento, no hay tiempo para hablar Esta es la cámara para la ceremonia de los puntos de las casas Atención chicos, por favor, el director quiere hablaros Silencio Todavía puedo quitaros puntos, ya lo sabéis Esta ceremonia de la copa de la casa Pone punto final a este curso en el que han pasado tantas cosas Sin más, me gustaría entregar la copa a la casa de Hogwarts Que tiene más puntos ¿Crees que ganaremos este año también? Pues claro, Harry, tú habéis salvado Hogwarts En cuarto lugar, Ravenclaw Gracias por no decir que somos los últimos En tercer lugar, Hufflepuff Gracias, nos parece que quedar en mitad de la tabla está bastante bien Vamos con el segundo puesto Vais a ser vosotros, Gryffindors Siempre sois los segundos Este año no nos vais a robar la copa a los de Slytherin Tras rayar en la descalificación Slytherin ¿Qué? ¿Qué sucede aquí? El primer puesto en la copa de la casa es para Ravenclaw Sí, sí Y nos cuenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!